Andes La fabricación de artículos de cuero ha tomado fuerza en Santa Ana de Cotacachi por el incremento del turismo. El turismo extranjero sí está mejorando notablemente, porque hace un par de años de atrás comenzó a bajar por problemas nacionales e internacionales, pero a partir de un año para acá ha comenzado a mejorar notablemente. La producción de esta ciudad, localizada en la Sierra Central del Ecuador, destaca por los innovadores diseños de chaquetas, carteras y zapatos de cuero, hechos con el más fino gusto y con la mejor calidad. Necesitamos que todos conozcan lo que hacemos y la calidad en la que producimos. Los locales de artículos de cuero se distribuyen principalmente a lo largo de toda la avenida 10 de agosto en el centro de la ciudad. Las perchas muestran una gran variedad de diseños y colores. El cuero que se utiliza llega desde Cuenca, Ambato, Ibarra y Cotacachi. Y también se importan, aunque a precios más altos, que encarecen el producto final. Los productos químicos sí se han elevado bastante porque esos traemos del exterior. Nosotros dependemos de casas comerciales para poder adquirirlos acá en nuestro país. Frente a ello, el alcalde de la ciudad busca la firma de dos convenios para la provisión de materia prima. Cotacachi no tiene una cortiembre. Siendo aquí, habiendo gente aquí que produce artículos de cuero, necesitamos tener también materia prima como es el cuero, ¿no es cierto? Firmar un convenio específico con un municipio del departamento de Areño para que ese municipio que tiene cuero nos provea a nuestros artesanos aquí en Cotacachi. Los productos de cuero no solo se fabrican en empresas familiares, también se lo hacen en las aulas. El Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero es el primer centro de formación artesanal que además tiene su propia planta de producción y su marca Pichaví. Anualmente, solo en Calzado produce 4.000 pares. Es el único instituto del país en la industria del cuero. Es más, de acuerdo a la educación técnica, somos tomados como referentes sectoriales de acuerdo a esta asignación de la educación técnica. La aspiración de los productores de artículos de cuero es consolidar su producto como el mejor en el mercado nacional. Andes El Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero Gracias.